¡Suscríbete al canal! Martes, perdón, martes, martes, hoy 18, que espérate, no sé ni en qué día estamos, hoy lunes 18 de mayo, va a haber una actualización en la que posiblemente solucionen este problema, ¿vale? Me parece que no lo han confirmado todavía. Si no fuese con esta actualización, que será alrededor de las 7 de la tarde de España, 3 del mediodía en México, si no me equivoco, pues seguramente sea mañana a la hora del reset, en la actualización del reset, martes 19 de mayo, que será a las 7 de la tarde de España, 3 del mediodía en México. Así que sí, si no podemos hoy en la tarde, habrá que esperar ya mañana, y oye, lo siento por los que habéis estado farmeando montones de torres serafinas y montones de bajas con escopeta, aunque oye, las bajas de escopeta las tenéis que sacar igual, ¿vale? Y resumiendo los mejores sitios, Crisol, ¿vale? Crisol es que va a ser lo mejor, probablemente. Me parece que en Crisol solo son de 100 a 200 bajas que tienes que conseguir con escopeta, cuando en PV son 1000, ¿vale? Y es que aunque sean lacarios, es un palo de disparar 1000 veces la escopeta, ¿vale? No tienes tanta munición como automáticos. Así que lo principal, escogidos unos buenos modificadores para munición de escopeta, ¿vale? Ahora mismo no los tengo seleccionados, simplemente checar las piezas de equipamiento, y escoged los que sirvan para recargar la energía, perdón, las balas, y para tener más cargador, más munición, etc. Bueno, ya sabéis más o menos cómo van los tiros, y obviamente trataré de equipar tres escopetas. Yo tengo aquí tres así rápidas que tenía por encima, si os falta cualquiera, pues sacarla de colecciones del primer año, y ahí está. No tiene mucho misterio, como os digo, es mucho mejor Crisol, pero si no fueseis a hacerlo Crisol, porque no se os da bien o no os apetece, uno de los mejores sitios son tanto la misión del susurro, si es que logro abrirlo ahora, estoy liándome con el menú, la misión del susurro en la parte de los lacayos, o sea, nada más estás a punto de entrar a la siguiente fase, en la que puedes meterte por una fisura, y hay unos lacayos, pues es de los mejores lugares para farmear, y si no, también podéis hacerlo en la misión de mal yuyo, ¿vale? Os vais a Nessus, os vais a la sala de tributos y hacéis mal yuyo, si es que la tenéis en algunos otros lugares guays, ¿vale? Y protocolo escala también, pero ya os digo que farmearlo en PV no merece la pena, son mil bajas, ¿vale? Es mejor en Crisol, aunque te saques diez bajas por partida. Creo que haciendo unos cálculos te puede salir mejor así. Y bueno, resumiendo el error, o sea, para que lo veáis así de fondo en pantalla, al intentar abrir el búnker a ser afín, al intentar comenzar esta aventura, se pone la pantalla en negro y nos mandan de vuelta al punto de aterrizaje donde eres. Y ahí está la vaina, ¿vale? Así que os actualizaré de nuevo cuando ya esté disponible, esperemos que esta tarde, y ahí ya os reuniré todos los pasos mejor explicados, ¿vale? Respecto a las bajas de escopeta, también a los pasos anteriores, hablaremos un poco sobre la aventura y veremos cómo termina. Además de pasar por la escopeta en sí, así que atentos al vídeo de más tarde, si no mañana, ¿vale? Porque espero que se arregle más tarde, ¿vale? Dejémoslo ahí. Y atentos. En fin, espero que tengáis un buen día, espero que el vídeo os haya servido de ayuda para no perder más el tiempo intentando jugar esto. Y por cierto, me he intentado glitchear también para ver si funcionaba y no, no funciona, así que... Hablamos más tarde, tíos. Que os vaya bien el día. Atentos, decidlo a vuestra manera que lo queréis. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.